Oiga, y recomiendo que para la próxima vez haga como que pues no pase nada, ¿no? Sí. Hágale como Claudia Sheinbaum. Bueno, siguiendo con nuestros políticos, Miguel Barbosa, el hombre que gobierna la tierra del camote, es un hombre de política, pero también es un hombre sensual. No, no me diga. Sexual. ¿Qué dice sexual? Es un templo del erotismo. ¡Qué bruto! Vean esto. Es que, espérame tantito, no me... Yo soy de los que me exito si me agarro mis orejas, ¿eh? ¡Ay! Y ahora, piénselo por un segundo. Ajá. Deténgase. Miguel Barbosa excitado sexualmente. ¡Mmm! Ahora, yo también me exito así, ¿eh? O sea, ¿cuando te tocan la oreja? No, cuando se la tocan a Miguel Barbosa. ¡Qué bruto! Y ¿sabes qué? Sí se excitó mucho porque los que estaban ahí dicen que se le pusieron duros todos los 12 pezones. ¡Todos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! No, está que... No, no. Él es así de sensible, pues, desde que, pues, actuaba con Sabrina y Laura Pico. Un primo también se excitaba cuando le rozaban la oreja. Político. Sí, un primo político. O sea, no era... No era con sanguíneo ni nada. Yo lo entiendo. O sea, yo me excito con el pensamiento. Es más, ahorita estoy a punto... ¿Eh? A punto nomás de pensar en Miguel Barbosa. ¡No, no, no, no! ¡A la hora, Jaladero! ¡Uf! ¿Ya? Ya, pásenme un cigarrito. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!